Por ahí este miércoles y jueves se realizará en el MOL Arauco la primera feria de agencias y medios de la provincia de San Antonio con el objetivo que las empresas conozcan la oferta disponible para la promoción de sus productos o servicios. Primera expo que se realiza acá en San Antonio para promover a todas las agencias de medios locales tanto en difusión como televisión, medios de comunicación como la prensa escrita y también a todas las mini empresas que están dedicadas a todo esto del rubro de las comunicaciones. La primera feria de agencias y medios de la provincia se realizará los días 27 y 28 de noviembre en el tercer piso del MOL Arauco San Antonio y contará con variados expositores. A contar de las 10 de la mañana que parte de esta inauguración en el MOL Arauco San Antonio tercer nivel tiene un cierre también espectacular, hay un foro el día 27 todo el día y un cierre espectacular en el casino también del Pacífico a las 20 horas. y y y